en el día de hoy estaremos dirigiéndonos hacia el pueblo de calley para apoyar la clase graduanda eunoya con su car watch ellos lavarán el pikachu así que estamos activos no te quites sigue conmigo no te quites igual Dímelo, estamos aquí apoyando a la clase de la banda Tú sabes cómo es, oye, cuando explicas tú Ay, que ya está bien Torillo, estamos en CarProix.PR apoyando muchas buenas causas Estamos aquí en la clase graduanda Eunoia con el maestro. A ver, así que gracias por apoyarnos Aquí en la clase de un novia Somos de la escuela Bajajajal y son de calle Así que muchas gracias Así que siempre contamos con su apoyo Así que le esperamos para la próxima Seguro, oye, cualquier evento Cualquier cosa que sea de buena causa En Puerto Rico Estaremos llegando aquí en Car Projects PR No le bajemos nunca ¡Codillo, una bulla! ¡Gracias!